Mito japonés, el hilo rojo. Las personas predestinadas a conocerse y vivir juntas se encuentran unidas por un invisible hilo rojo atado al meñique. Hace mucho tiempo el emperador se enteró de que había una poderosa bruja que podía ver el hilo rojo del destino. La llamó y le ordenó que buscara el otro extremo del hilo rojo que llevaba atado a su meñique. La bruja le llevó hasta un mercado en donde una campesina con una bebé en brazos ofrecía sus productos. Aquí está el otro extremo de tu hilo, le dijo. Pero el emperador enfurecido, creyendo que era una burla, empujó a la campesina que aún llevaba a su bebé en brazos y le hizo caer haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente. Acto seguido expulsó a la bruja de su imperio. Muchos años después llegó el momento en que el emperador debía casarse y su corte le recomendó que la mejor opción era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda. La novia entró en el templo con un hermoso vestido y un velo que le cubría totalmente el rostro. Al levantar el velo quedó sorprendido al notar que el hermoso rostro de su prometida tenía una gran cicatriz en la frente. Precioso.